Hace ya tiempo que les vengo hablando del problema de la carga de texturas en el juego de Resident Evil 4 Remake, específicamente en el modo resolución, donde se supone que este modo gráfico nos ofrece mayor fidelidad visual, es decir, que se vea más claro, pero sin llegar a ser estable a los 60 FPS. Una opción que en un principio parece interesante, porque anda rondando más o menos entre un 1080 y un 1440p, a diferencia del modo rendimiento, que ronda como entre un 900 y un 1080p. Pues bien, desafortunadamente este modo gráfico la verdad no es recomendable, el modo resolución, debido al principal problema que tiene con la carga de texturas, donde podemos ver que de repente cargan de baja, luego de alta calidad, a veces luego ni cargan y se ven como de plastilina. La verdad que la experiencia no es la que debería ser. Entonces, como les repito, ya hemos hecho varios videos hablando de esto, viendo si a lo mejor con los parches que mete Capcom arreglaba el problema, pero la verdad es que hasta el momento no lo ha arreglado y no parece que pronto veamos una solución. Ahora bien, varios de ustedes me comentaron que haciendo un truquito con la Series X, podíamos solucionar este error, y pues no me había dado el tiempo de probar esta solución, por lo menos no hasta ahora que ya les puedo traer un video. Y de lo que se trata es básicamente de tener acceso a una Series X, aparte de la Series S, que se supone que es nuestra consola, nuestra consola principal, ¿no? Entonces, lo que debemos de hacer en la Series X es abrir el juego, meternos a las configuraciones de video, y ahí seleccionar el modo resolución que también tenemos disponible en la Series S, pero además nos aparece la opción de Ray Tracing. Pues bueno, tenemos que desactivar esa opción de Ray Tracing, de trazado de rayos. Una vez hecho eso, salir al menú principal y esperar a que se guarde el, digámoslo así, la configuración, que en la parte de arriba a la izquierda aparece un circulito cargando. Cuando termine de cargar ese circulito, ya podemos cerrar el juego. Y ahora sí podemos pasar a nuestra consola Xbox Series S, obviamente conectándonos con la misma cuenta, con el mismo perfil, para que se guarde, por así decirlo, esa configuración de resolución. Así que una vez pasemos a la Series S, en esta consola ya quedaría configurada como resolución, pero aquí les recomendaría que no movieran nada, porque si llegan a mover la configuración, pues de nuevo se buggearía, de nuevo aparecería ese bug de las texturas. Así que simplemente debemos entrar a una partida, y así de sencillo, entre comillas, ya estaría solucionado el error. Donde, por ejemplo, les puedo mostrar una comparación. A la izquierda verán el modo por defecto de la Series S en resolución, y a la derecha podrán ver la configuración que hicimos desde la Series X en la misma Series S. No es que estoy mostrándoles una en la Series S y otra en la Series X. Estamos en la misma consola, solamente que aplicando este truquito, esta configuración desde la Series X, y la diferencia es notable. En la izquierda no cargan las texturas o parpadean mucho, mientras que en la derecha, pues, no tenemos prácticamente ningún tipo de problema. Incluso también hice una prueba de FPS, para que vean que en este caso, el modo con Ray Tracing nos quita rendimiento. Aparte de que se ven mal las texturas, nos quita rendimiento. Estamos hablando de más o menos unos 5 FPS que nos está quitando con esta característica activada por defecto. Donde, en este caso, principalmente los reflejos se aplican a superficies como el agua, pero, pues, desafortunadamente, los reflejos son de muy mala calidad, e incluso se ve mejor si los tenemos desactivados. Así que la característica de Ray Tracing simplemente viene a empeorar la versión de la Series S. El problema es que, desafortunadamente, en la Series S no tenemos ninguna opción para poder desactivar esta característica como sí la tenemos en la Series X. Algo que me parece bastante mal, bastante absurdo, porque, a pesar de que la Series S sí tenga la posibilidad de activar esta característica, pues, realmente no es necesario. Y como lo vemos en este caso, empeora demasiado la versión, dándonos problemas de carga de texturas, quitándonos rendimiento, y, aparte, ofreciéndonos una muy mala calidad de Ray Tracing. Entonces, ya ubicando el problema de la carga de texturas, lo único y lo sencillo que tendría que hacer Capcom es meter una opción que te permita activar o desactivar el Ray Tracing. Y ya, eso es todo. Realmente no parece que tengan que hacer un trabajo súper arduo de optimización que les lleve meses y meses de trabajo. Es simplemente una opción, activar y desactivar, y ya. Pero no, parece que Capcom, o por un lado, no se ha dado cuenta, que lo dudo porque mucha gente se quejó de esto, o simplemente no le interesa tocar esta versión. Que, bueno, otra cosa que también me parece absurda es que no se hayan dado cuenta cuándo sacaron el juego originalmente. O ellos tienen una versión mucho mejor de la serie SS para hacer pruebas, que no les da ningún tipo de error, o no sé qué está sucediendo, porque es obvio que después de estar jugando un rato notas este problema en este modo en específico. La verdad que es bastante raro todo esto, porque, por ejemplo, en las otras versiones de Resident Evil, tanto de los Remake, 3 Remake, Village, y Resident Evil 7, pues todos esos juegos tienen la característica de Ray Tracing en la serie SS, pero te dan la opción de activarlo o desactivarlo. Y aquí en este caso, en este juego en específico, simplemente te lo metieron sin que preguntes. Ahora bien, se supone que el modo resolución, en teoría, debería de estar enfocado a funcionar a 30 FPS. Pero lo que hace Capcom, lo que hemos visto siempre, es que deja los FPS desbloqueados. Por eso justamente podemos alcanzar 60 en algunas zonas. Sin embargo, pues el juego no funciona completamente estable. Funciona tal vez de entre unos 40, a veces un poquito por debajo de 40, pero entre 40 y 60. Que bueno, si no tuviéramos el problema de la carga de texturas, la verdad que sería una excelente opción de poder jugar, sobre todo cuando contamos con una pantalla compatible con VRR o FreeSync. Y la verdad que estando jugando en este modo gráfico, y con la configuración que hemos hecho desde la Series X, se siente bastante bien. Yo teniendo la opción de, como les vuelvo a repetir, contar con un monitor compatible con VRR, pues creo que preferiría jugar así, dándole prioridad a la resolución, a la fidelidad visual. Que en este tipo de juegos, como Resident Evil, pues se disfruta bastante tener una buena resolución. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una Series S y una Series X, pues pueden implementar este método. Aunque si ya tienen una Series X, pues supongo que ya no sería tan necesario jugar en la Series S, sino principalmente jugarían en la X. El problema aquí es para aquellos jugadores que nada más tienen una Series S, que pues es la gran mayoría, de que no pueden, digamos, aplicar esta configuración, a no ser que tal vez, conozcan a alguien de confianza, de mucha confianza, porque tienen que pasar su cuenta, para que les haga esta configuración. Aparte de que una vez hecha esa configuración, pues si a lo mejor en algún momento quieren cambiar el modo rendimiento, y luego regresar al modo resolución, pues de nuevo se van a encontrar con ese problema, con ese bug. De nuevo les repito, no sé qué tanto les llega a costar a Capcom, implementar una opción para activar o desactivar el Ray Tracing. Y se me hace muy raro que, por ejemplo, teniendo en cuenta los juegos anteriores, esa opción de poder activar o desactivar, en este no te den esa opción. Uno no quiere pensar mal, pero pues todo apunta a que es una especie de conspiración contra la Series S. Pero en fin, gracias a los que comentaron esta solución, que realmente no fueron uno, fueron varios los que me estuvieron comentando. Y yo creo que aún podemos todavía molestar a Capcom, con que meta una opción para activar o desactivar el Ray Tracing. Entonces, si a ustedes les interesa que Capcom haga algo, pues en cada publicación que haga, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, comentenle ahí que le metan una opción para activar o desactivar el Ray Tracing en la Series S. A ver si en algún momento llegan a ver los comentarios y hacen algo al respecto. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido este video. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, pueden comentar y pueden suscribirse para más contenido. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.